pues ya está ya nos vamos hola y bienvenidos fans del video, soy el video, todos estamos aquí en teoría estamos en directo en Luigi's Mansion directamente si, sin anestesia ni nada, así, a lo bruto a la Luigi's Mansion ahhh, vale y ahora donde oh ah, no sabía que tenía esto a ver, es verdad me quedan salas por ver entonces ah, mira, tengo una llave para ahí vale ok, pues vamos allá tenía ganas, tenía ganas de de jugar no, así no así, por aquí por aquí ¿esta? si ah, no no me queréis ir dame hay que estar pendientes tanto por el dinero como por la los objetos de Mario que tenemos otro si vamos a la divina se lo daremos era un póster de algo oh, podemos subir oh hay algún punto para hacer que giren todo el rato desde abajo, ¿no? imagino que desde abajo no si tengo que girarlo yo bastante mal esto jolín tiene que ser eso porque no hay nada más y suenan fantasmas quizás es divertido dar alguna vuelta que otra vaya pero no está fácil porque o sea, no hay un punto en el cual quizás directamente en perpendicular a lo mejor espérate así directamente ves, es que tampoco no creas que lo empuja tanto no, es que no no lo empuja jolín ¿dónde está el punto de? es que tiene que ser que den un montón de vueltas seguidas tío, no le veo o sea, de normal estas cosas siempre hay un punto en el cual le das y ya simplemente te empieza a salir el empiezas a ir el aire joder de subir, hombre vale ¡hola! si, pues, ¿qué es eso? como que se queda ay, no logró pillarle el punto, leche o sea gira mucho pero no lo que yo quiero te juro que o yo estoy imbécil o no sé cómo hacer que gire persiguiéndolo ah, vale, ahora ya está oh, vaya hemos perdido el fantasma del dinero eh, señor ¿qué está haciendo ahí tan solo? oiga ¿por qué no juega escondite con nosotros? nos lo podemos pasar muy bien ¡qué bien! venga que vas a escondernos espere fuera ahora ya se le escondió muy tranquilo estás tú Luigi vaya esta caja de antenas no estaba aquí oiga ¡ah! que hay cajas ahora ah, vale me tengo esa ahí de nuevo me imagino es al azar hay que hacer algo ay, cómo cómo iba yo es cómo voy yo a saberlo hombre, ahora saben cuáles se acaban de meter, ¿no? no, es en esta no, no se saben cuáles se han metido también te estoy diciendo que si son dos de tres no puede ser que te haga tan mala suerte, ¿no? me ha ido ahí hay uno no está mal señor hay algún tipo de no habla conmigo, ¿no? no hay ninguna pista ni nada ¿cuál es la caja que es igual a esta? ninguna, ¿no? son todas distintas no sé, tío era es un no cojo el Miss Mansion ya, ya, ya pero es como una probabilidad muy pequeña, ¿no? es como un quinto más un cuarto eso es un veinteavo tengo un veinteavo posibilidades de acertar ya, pero yo necesito algún tipo de pista o algo no, no sé es que si no si va a ser simplemente azar ¿me voy a comer una mierda, no? no parece que las cajas se muevan ni nada, ¿no? a ver si me quedo viendo a lo mejor siempre se esconden en la misma caja no, las cajas siempre están puestas igual no, porque las cajas son siempre iguales no sé me parece muy feo que sea simplemente probabilidad, ¿no? tiene que haber algún tipo de lectura o de algo no cambian, ¿eh? no se mueven ni nada ¿eh? esta no se mueve ah, mira solo hay dos que vibran, ¿no? va, entonces ahora tiene que estar si no tiene que estar en esta de aquí sí, pues es de las que vibran es es de las que vibran es una bueno, eso reduce la posibilidad pero jolín sigue siendo un asco ¿no? esta no esta no vibra esta vibra esta no vibra esta vibra esa no vibra entonces son esta y la esta y aquella, ¿no? vale esta y ahora esta no oye genialidad oiga, eso no vale ha hecho trampa ¿por qué? ¿por qué os he leído? ¿en serio? ah, vale, no jolín, digo ahora me no me deja ¿sabes? uno van a ver ni otro en coche hay que hacer que le tire una bomba encima al hermano no oh, vale, vale vale si tiras a él lo raya mejor tirar primero al del coche la verdad oye, ¿cómo me ha dado? caete, hombre ahora no se me ha soltado venga, hombre jolín, otra vez es que lo suelto justo en ese momento ah, directamente no es falta que lo sueltes nooo el champion no ¿en serio? ah, y encima lo ha hecho pequeño 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 no puedes usar la aspiradora no, acordaba tiene sentido supongo jolín, un 6% y ahora y ahora ya sé anda el zapato directamente huele a los pies de Mario bien y ahí está el bug ah, no la pelota nooo no quiero salirme quiero pillar algo ¿en serio ahí? ah, soy imbécil venga, venga, venga venga, venga ahí no, se me va es que en cuartos tan pequeños se va enseguida ¿eh? ves, escapa enseguida como no puedes tirar de él realmente ah, ahí que va tengo algún nuevo contate ¿sabes? como va lo de los elementos ¿no? entre ellos existe una relación triangular el agua vence al fuego el fuego al hielo y el hielo al agua lo pillas porque el hielo vence al agua lo pillas ¿eh? vamos a registrar este bulla los datos que tengas vale pero no me ha dado ninguna me sigue a fal... claro ahora no tengo llaves entonces ¿dónde vamos ahora? aquí queda algo por ver aquí en Terri está todo hecho ya ah bueno me quedan salas por allí me quedan salas que lo hemos visto vamos para allá la mansión es una pasada hecha, ¿eh? está súper guay ahhh ah sí pero puedo ir por ahí ¿no? puedo ir por aquí arriba para la derecha wow es verdad estaba cerrado que mierda es verdad había que dar la vuelta entera estaba cerrada esa puerta y no se puede abrir no es un atajo which is bullshit pero vale voy a pillar agua oye no hay espíritu de agua ahí está el corazón tengo dos objetos de Mario me imagino que hasta que no tenga los cinco no no vale mucho la pena está el gimnasio esta escala ya no se puede subir imaginaba que sí ah no es una escala en realidad vale y ahora para arriba maravilloso ahhh vale claro pero estoy imbécil si esto no iba a ningún lado si esto ya lo hemos hecho ¿no? es el salón del té claro esto ya lo hemos hecho entonces aquí no hay nada más por aquí esto no se puede abrir esta puerta ah sí sí que se puede ahora va ahora lo he abierto ah no era otra estoy imbécil se me va a la cabeza era otra puerta vale entonces no hemos estado en este este piso aquí hay muchas en las que no hemos estado ahora falta fuego para encender eso turururu uh aquí hay un boss oh están enciendo la luz no hay nada que hacer aquí la sala astral se llama además te lo dicen todo vale me falta fuego entonces vamos por aquí eso explotaba en verdad porque hay tantos carteles de monstruos pero monstruos en plan mal vale oye pero bueno que dado off here pone bien no de agua no me interesa lo has destruido has asesinado un alma como en la película no canónica de mierda de los cazapantasmas que destruye un fantasma no la vi esa película la vi un trozo pero me dio tanto asco que dejó de verla si hubiese asesinado fantasmas en al menos donde lo vi yo hace tiempo por cierto ahí no había buh había una de estas que te salió como una de estas no canónica y era una mierda con la catedral no está un poco feo hacer esto ay no estaba no estaba buena que hago ah si le congelo la como si se la congelo si le congelo el agua pero eso no sé donde había hielo yo lo mandé en un sitio y no sé donde más aquí quizás yo lo he tenido solo en un sitio claro si pero fuentes de elementos no tengo yo bien claro si hay necesito fuego o hielo una de las dos agua desde luego no donde puede haber hielo donde hay hielo donde he visto yo hielo nada ese no es nada está cerrada esa había un piso más pues mira vamos a por aquí nani este parece esta es falsa no no se ve en el mapa así que no es de verdad y esta está cerrada pues no hay nada que hacer aquí hasta que no hasta que no la pillemos a ella pero esto no se podía pillar eso explota si lo pillamos también o sea explota simplemente a lo mejor si lo apago con agua a lo mejor si lo apago si lo apago salían aquí de estos desaparece ah espera cuánto cuánto los puedo atraer pues mejor hay que abrir la puerta esta que está cerrada con se me ocurre se me ocurre como idea esta de aquí la que está cerrada con madera si me acuerdo la puedo abrir para que vea uno de estos no si salen de aquí un poco justo no sé yo voy a evitar hielo o fuego hombre fuego creo que sé donde hay entonces no creo que vaya a ser un problema joder me va a morir me va a morir me va a morir del asco pues nada hay que volver aquí había algo no no si aquí había hielo mira aquí hay hielo esto es hielo de hecho justo tornaron aquí y es que se deje de jugar vale 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 pues va a enfriarle el baño a la señora la de vida ay lo peor son las ratillas te lo juro bueno las ves achis ojo ah vale ya está solo achis a lo mejor va a decir algo más no me lo des no me des ah la de esta si los que más han sacado siempre podemos ir a la divina a darle lo de mario pero eso me imagino que va a ser secundario que no uu otra vaga ah no sale no no puedo pillarla vaya bien las llaves son la buena eso es abajo ah ah ahí está a ver esto es abajo bueno pero podemos bajar rápido pero aquí se baja rápido porom poporom ah esta es la que está cerrada que asco te lo juro que te van a dar tanto vol tío ah no me acabará antes realmente te va a dar un poco de igual ea está aquí me da espejo oh juego al billar ajedrez se le ven en el espejo oh con todas con las tres que tira son tres pelotas ah se me ha ido ah pero uno ha vuelto vale o sea tienen como un número de rebotes no ah ya tiene el corazón esto le va a dar un par de golazos no hace falta que fueran seguidos me parece una técnica absurdísima lo del champiñón te sueltan un champiñón solo para hacerte perder y aquí porque lo he perdido es porque sí lo pierdes y ya está esto como es una mierda pobre hombre el tío jugando a su billar de tres bolas ven paga oh ¿dónde está el fantasma? vamos a pegar primero las perlas ah no hay más vale meh pero no me gusta cuando es esto pues significa que no es un que no es una llave en el ajedrez mi mayor enemigo bua ¿por qué? ¿por qué solo bua? ah no te vayas vale ah hay otra sala aquí al lado vale perfecto vale como siempre maravilloso hay una sala aquí al lado la sala de proyecciones no lo he visto realmente este juego tiene una cantidad increíble de variedad de enemigos el luis mansion 2 no tiene tanta variedad hay como tres tipos de fantasmas y esos tres tipos jolín pero ¿por qué? oye ah por favor me iba a asustar jolín cuantos hay hay otro eso iba a decir que me iba a coger el otro ahora ya está aunque eran tres tres a la vez tres a la vez me cago en la leche solo uno pero si los asusta a los tres pero si no espías exactamente a la vez no no vale me las apañaré para hacerlo de la peor forma posible nada se ha ido ay por favor no entiendo no entiendo por qué fallo si no lo hablo de siempre en cuanto oigo el click le doy el golpe no lo entiendo ahora tío no sé que he hecho tan mal oh guante de mario está un poco sudado vaya jolín mario un guarro tío te define a mario como un ser asqueroso según él según él la cinemática inicial de louis mansión 3 mario es del mario es del ppi o de box y louis republicano te tengo algo que contarte aparte los búhos has visto a otros fantasmas pequeños ¿verdad? estoy convencido que son espíritus liberados de los cuadros del fantasma pintor si caso la primera vez que lo casé me dio muchos problemas sé que los artistas dan el posible para dar vida a sus dientos pero es que este cada vez que agarraba un pincel les daba vida de verdad ahora vamos a registrar este búho eso es lore no me ha dicho nada más ala a ver entonces ahora son los que alo el fuego me necesito fuego ¿dónde hay fuego? hop porque no suena hay algunas cosas que no suenan hay unos efectos del sonido que no están momento vamos a guardar ¿ves? hay cosas que no se oyen ah ¿ves? no se oye la música pero vamos a apagar el emulador sí y lo abrimos de nuevo no he muteado nada yo ¿no? no, no parece a ver si que se oye a ver se pone en inglés siempre no sé bien por qué ahora ya se oye ¿no? la música a ver sí ahora vale a ver necesitamos fuego primero fuego donde hay ¿cuál es la cocina? es que no se bien cuál es la cocina creo que es aquello de allí pero no lo sé vea que estamos aquí vamos a llevarse luego a la vamos a llevarle a la adivina todo aunque me queda un objeto si no me queda uno a lo mejor si le da los cinco objetos a la adivina te la puedes cazar y eso es lo que hay que hacer a ver ¿qué tienes ahí? enseñasela Madame Clara Vidente ¿pero qué es esto? pero si es el guante de Mario conserva el sudor de los humanos o sea eso es una cerda ¡ay! aquí vienen espíritus míos venid con mamantes poderosas a mi habitación contadme que ha ocurrido hoy en la mansión la bola de cristal símbolo del clan concentra tu misteriosa energía enséanos lo que puedas quiero decir todo enséanos a Mario la luz de los espectros te ilumina muéstranos lo que buscamos tu Mario está atrapado en algún sitio pero ¿dónde? ¿dónde lo tienen retenido? eso es en un cuadro le han metido en un cuadro en la bola veo un altar muy raro y venga bolíndere inútil ahí está justo encima atrapado en el cuadro no puedo concentrarme los espíritus me abandonan si quieres saber algo más a tu hermano trae otros objetos perdidos ya sabíamos que estaba en un cuadro señora enséanos a la Madame Clara Vidente ¿pero qué es esto? si es el zapato de Mario mira la suela está gastada ha debido darse una buena caminata aquí vienen espíritus míos tal, tal, tal lo mismo volé a cristal encima de tu clan que te enseñe es lo que puedas que decir todo me enseñamos a Mario en el otro aspecto tenemos todo lo que buscamos la misma tres veces ¿lo oyes? es la vaina de tu interior de tu hermanito Mario qué horror ¿qué es eso? ¿un rey? es el rey Boo ¿pero qué es eso del rey Boo? no sé a qué se refiere pero lo que quiere gente es cuidado con el rey Boo ah claro un Boo con corona ya entiendo habla del rey Boo entonces ¿qué es que tiene a tu hermano Mario? vaya no puedo decir más y que los espíritus me dejen en un momento como este tengo algo más la carta carta de Mario dame la voy a leer la misma claro que puedo tengo licencia para leer cartas ¿qué pone? vamos a ver Luigi busca Boo ya está no le da mucho a la pluma a tu Mario debí escribirla a toda prisa aquí viene volar de cristal lo mismo es la charreta 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 esto hermano Mario te está llamando a voces como el poder de los Boo ¿quieres contarnos algo sobre el poder oculto de los Boo? sí los Boo tienen estado en mis poderes cuando forman grupos su fuerza se multiplica pero tienen pánico a tu potente succionante es 3000 creo que solo queda energía para leer una cosa más en los objetos perdidos de tu hermano las fuerzas se me van queda el último objeto solo nos queda la sala astral y para eso hace falta el fuego ¿dónde hay fuego? ¿va en serio? no lo sé ¿dónde hay fuego? aquí esto es el ah esto es el comedor esta es la mía oh perfecto perfecto la sala astral la sala astral por aquí no se puede ir porque eso me la hacía esto está cerrado todo el rato ¿ves? eso está cerrado con llave este se quipa arriba a mí me está marcado que está cerrado con llave es que antes no lo veía no podía girar la cámara me faltan un montón de bus tío solo tengo 20 es que me hacen falta un porrazo no hay tantas no quedan tantas salas tampoco es que oh espera no sé dónde estoy yendo no no estoy yendo bien serés un normal es verdad si por aquí no se puede llegar si esto es una zona cerrada esto no esta parte está aislada del resto de la mansión podría haberla conectado un poco más con atajos o lo que quieras pero jorín que tengas que ir a posta hasta hasta allá caminando jorín el juego me parece una pasada eh de hecho o sea me parece una pasada no sé que notas tendría en su momento pero es una verdadera pasada este juego me mola un montón o sea Mario está bajo el pozo pero para eso se tiene que ir por el desván vale ahora para arriba ya estamos aquí cuál es la sala astral está aquí voy a encender los cinco luces o habrá que ser discriminatorio oh oh chongazo oh ah no le he quitado la máscara oye si se está iluminando uy pero por favor que va a ser una voz rusa o qué no no una enemy rusa solo enemigos me va a coger el otro ahora a veces le cuesta no sé por qué mal evocado ese está bien nada superará a Bustín jamás creo yo pero mal evocado está bien está bien pensado oh se ha vuelto a meter en la misma si ven para acá hombre ya que estás limpiando la casa no estaría mal que te ocuparas de las plantas ya saben lo que les gusta de las plantas o sea que sí vamos a registrar este bud las plantas pero ya le he hecho agua a las plantas bueno no sé ya veremos oh pingote no fastidies jolín se bogea a ver wow en la tierra o la luna la luna no si la luna dios ha explotado todo vale un poco más hacia la izquierda apenas es obvio lo que hay que hacer jolín en serio madre mía pues se ha rozado eso por gravitación ha tenido que entrar eso en la órbita eh te aseguro que eso ha entrado en órbita madre mía ni cerca jolín pero es que por favor no hay forma de apuntar simplemente azar darle o no darle o sea no sé así toma ya explota y se empieza el juego 2 ¿no? la dark moon ja una estrella super mario ah bueno claro de los objetos de mario uno era la estrella es verdad lo cual es ridículo porque jolín yo que sé dale cualquier otro objeto a mario pero una estrella es identificativo porque la escoge pero bueno vale sí que por cierto lo miré y este juego va antes que el sunshine esta estrella de mario que como brilla que bonita así que cronológicamente me estoy pasando los juegos bien vale pues ahora se va a ir a la madame a la madame clara vidente y se acabará esto ¿no? bien vale vale para arriba no hay nada así que hay que ir para abajo la madame va a ser el megaboss voy a abrir la puerta al último nivel eso está cerrado ¿no? sí que rabia ahora no puedo regar las plantas porque no me quedan espiritus de agua ah bueno pero hay aquí pero voy a renunciar al fuego de verdad y ahora se intenta regar ¿no? es que me parece que es algo que ya he intentado hacer o sea esto me suena haberlo hecho ya a lo mejor no con todas basta vale aquí parece que esta zona hay siempre fantasmas infinitos no parece que se pueda curar oh como creo que una ya la cogí creo que esta ya la cogí sí porque esta no responde ya eh sí no ya está ya no le queda ala me ha dado un clarevidente pues eso digo que no sé dónde van a meter otros 29 bus si está la mayoría de la mansión ya visitada aquí todavía puede haber uno si la estrella de Mario es de una belleza sobrenatural no es siempre es ridículo que llames a los espíritus teniendo en cuenta que eres un espíritu bla 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 ¿por qué Luis perdona a esta mujer y no se la come? los espíritus están de nuevo conmigo veo todo lo de Mario aquí delante de mis narices pero ¿y este? es Bowser ¿pero cómo es posible? veo la desagradable figura de Bowser ¿Bowser está en esta mansión? no me lo puedo creer pero es que ahí está yo pensaba que Mario había enfriado a Bowser de forma definitiva habría sido el rey que ha revivido a Bowser ¿what? esto puede ser el fin bueno el tuyo oh no mis poderes me abandonan los entes se van es todo lo que puedo decirte no me queda más poder pero te he contado los que me han transmitido los entes así que puedo volver a mi cuadro en paz venga guapetón pon en marcha la aspiradora oh por fin puedo quedarme en mi cuarto tranquilamente oleo dulce oleo gracias muchas gracias eres un encanto el VG no miras usted a un champiñón pero bueno señoras si usted está a favor de esto porque se resiste es que no tiene sentido se supone que esto ella lo quiere ¿no? no lo he hecho lo he hecho perfecto se suponía que esto era su deseo que situación más abstracta toma ¿qué podemos abrir ahora? oh segundo piso perdón tercer piso soy Luigi digo Buigi bueno bien tiene muy poca vida este este era muy early cuando llegamos al punto en el que se ve al Luigi al Luigi ahorcado es en es en este juego no este juego seguro pero en esta versión también porque no esta es la de Gamecube en la 3D en la versión de 3DS eso ya no se ve hay un momento en que pega un rayo y se ve al Luigi ahorcado es bastante oscuro pero eso en la versión de en la versión de Gamecube o sea en esta en las 3DS ya no estaba como en el Drown to Life Nintendo ha tenido momentos bastante oscuros que luego siempre intentan salvarse en futuras versiones lo cual está bastante guay porque no hace más que confirmar que efectivamente las cosas oscuras son oscuras o sea es eso si no hubiesen dicho nada y lo hubiesen puesto igual pues ya está pero en las futuras versiones de algunos juegos hay cosas oscuras lo cual es gracioso que seamos que este buque hay ah es este ahí no queda nada eso las cosas que explotan imaginaos que simplemente explotan y ya está creo que me dais igual están para hacer el daño imagino solamente no se pueden comer ni nada que mal rollo no era aquí esto no 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 hay nada entonces nada que pueda activar no se ¿esto no está todo cerrado? si esto está todo cerrado a ver si ah no espera es que esta puerta no existe esta es falsa y esa también es que son falsas cerrado estoy igual ah mierda sea lo que sea tiene que estar aquí es que este cofre llama como muchísima atención pues no me deja tocarlo o la pared o lo otro más de A.S. el corazón entonces realmente hay que hacer esto quemarlo o algo tío también esto no lo puedes golpear ¿no? o sea está como objeto pero no lo puedes golpear este está al revés pero nada ¿no? ostras porque ha salido a lo random oye no es con agua no es con agua será con hielo jolín de verdad me vas a hacer a por hielo pues parece que en su interior hay agua me vas a hacer a por hielo de verdad de verdad me vas a hacer a por hielo que está lejísimos ay si está absurdamente lejos tú el hielo está muy lejos ay dios me cago me cago en la leche a lo mejor no es hielo y se está haciendo imbécil confío en que sí ¿dónde está la cubitera tío? ahí está está el segundo piso es que siempre se me olvida dónde está ¿dónde está? a ver hostia imbécil ¿dónde está la ¿dónde está el o sea ¿dónde está el gordo con el ¿dónde estaba el gordo? o sea es una sala en la que entras voy a ver con el espejo estoy 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 tonto ¿eh? me estoy rayando no sé dónde está esto ¿ahí? no ahí no pero pero tío si no hay tantos pisos sé pues ¿dónde está ¿dónde estaba el gordo? ¿dónde estaba el gordo? ¿aquí? creo es que estaba buscando un patrón que no era ah pero no era eso estoy subnormal la cubitera está en otro sitio la cubitera está por aquí jolín es que solo hay un sitio con hielo me tengo que aprender dónde está no tendría que haber vuelto entonces bueno está aquí oh por dios se ha caído si se cae es como si no existiera ¿dónde está la cubitera? he vuelto para nada entonces es la de piso arriba seguro pero no sé dónde aquí confío en que sea esto ¿qué hay hombre? dejadme en paz estaba todo cerca me he dado una vuelta tonta pues sí si queda así ay por dios pues venga ahora no gracias no gracias uno más muy poco esto sí esto sí madre mía pero si te voy a hielo hombre hoy te juro no sé cómo se me pillan dos a la vez perfecto no 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 Uy Pero bueno Pero ¿Qué pasa? Yo flipo En fin La hipocresía No me tires plata Es que me tira plata No, se lo juro Oh, por favor Vale Eso hay como tres objetos Donde puede estar What? Se ha cambiado el sitio Buan sin miedo Es algún tipo de referencia Que no he pillado Ah, Juan sin miedo Vale ¿Se puede meter en una sala A la que ya todavía no tenga acceso? Imagino que puede ¿Quién es Juan sin miedo? Al cero estaba ya en la otra sala Perfecto Una llave más No se ve aquí el billi Ahorcado A lo mejor no era aquí Toma A lo mejor no era ahí Sería en cualquier otra sala De las que hay Aquí arriba Estoy casi aquí arriba seguro Uh, boss Aquí hay un boo Ah, no Hay boss en todos lados Ah, vale Hay como un megaboo ¿No? Algo así No se Lo que más llama la atención Es el caballito Ah, ah Perfecto Hola, buenas Ese asustadizo Luis Ha ido escapando bien de todo Ay, que miedo No está Creo que ahora nos toca a nosotros Bueno, buh Adoptemos nuestra verdadera forma Pero vamos a asustarle un poquito Antes de empezar Ah, y por eso me van a dar un montón juntos, ¿no? Ja, ja Qué guay Mira, ahí está la siguiente puerta Ah, me han llevado Claro, te tienen que llevar a un sitio Ah, mira Espíritus de hielo Habrá que congelarlos A los boo Probablemente Un megaboo De verdad que no es lo mismo El gran boo Que el rey boo Son distintos Gran boo es una amalgama De boo Ah, pues sí Que guay Ah, no he pillado a ese Ah, no he pillado a ese Pensaba que había un montón Mínimo he tenido que coger a 5 o 6 Se tiene que saber contra el cuerno Ah, bueno Tiene sentido Joder, pero es súper complicado Como que tiene que dar de frente Eso no Ahora Queda en nada, ¿eh? Au Eh, se ha descongelado Eh, se ha descongelado Es que rebota muy errático Aquí no hay también otro bicho Esto, sí Bueno, estamos en la misma En realidad Ah, ahora Oye Pero bueno Que solo por dos Me voy a tener que repetirlo Me lo tengo que repetir Me cago en la leche, tú Son muy pocos Eso es lo malo Pínchate, hombre Mira, oye Que no puedo correr más Literalmente no puedo ir más rápido Oye, pero si te Si lo estoy congelando No está muy bien Esto visto, ¿eh? Esto está por ver Jodín, es que se alejan Un montón Por uno no puede ser, ¿eh? Uno no se puede Autojuntar A nada No hay nada No hay nada que juntarse Jodín Pero es que huye un montón Ahora Se agabó Además los busters Rellenaban el hielo No me había dado cuenta No me había dado cuenta de eso 38 ¿Cuántos he conseguido? ¿Cuántos había aquí? 17 Bastantes, ¿eh? Tenía 21 21 No, no sé cuántos tenía Luigi Luigi, ¿me oyes? Qué alivio Esa neblina blanca Interrumpió la señal Vaya, si te has hecho Un buen trabajo ¿Por qué no vuelves al laboratorio? Podemos cenar y disfrutar De los cuadros de espectros Esta noche era una receta De la familia Dientes de leones Cabecha y percebes Aosados en salsa de diésel Qué asco De diésel De diésel, ¿de verdad tú crees? Está despiladora llena, ¿eh? Nos metemos en la vieja Psicotertratadora Ay, mierda Apaga el móvil O sea, no lo ha apagado Minimiza Una hora llevamos Para hacer este mundo Corre como un auto El profesor Fesor Ya lo cachas ¿Quién era ese? Ah, el del billar Ay, la señora Ay, la vieja No la había metido, ¿verdad? Los gemelos Pero originalmente Fueron cuadros Y se convirtieron en Fantasmas O eran gente Van a enclarar evidente Borja Se llama Borja Norma Se llama Borja Señita Begoña Muni Se llama Borja Pedro y Enrique Me flipa Esa es la traducción de nombres Herb Herbcules Ponga pasta 37.000 Millones de T No sé qué es un T Todavía ¿A ver qué decir? Pues a la mansión Tenemos una nueva llave Hay que llegar hasta allá Oh, goñazos También te digo Está arriba del todo Y ahí, ¿no? Vale Desde luego lo peor es que La mansión se comporta muy a lo Resident Evil En plan que tienes que Dar 20.000 vueltas Para ir de un lado para otro No fue lo que intentaron Hacer Sí, se supone Intentaron como hacer un Resident Evil Pero Pero No Contra zombies Más Más desenfadado Y vieron que los Fantasmas eran una cosa Graciosa Todo esto porque Falta una llave, tío Yo te lo juro Por favor Una ganzúa pequeñita O un algo No sé Por Dios A mí me voy a hacer memoria A la fuerza Orcan Mira, aquí ya no hay fantasmas Ah, justo aquí sí Estas solo están cerradas, ¿no? Sí Bueno, la... Sí Son falsas Las de este lado Las del lado izquierdo Ah, bien Está atento a la sombra de Luigi, ¿eh? Todo el rato Uh Chungo Ostras Estaba muy tranquilo En realidad Vaya hombre Lo que nos faltaba Se ha ido la luz El rayo que acaba de caer De haber causado El apagón está muy oscuro No voy a necesitar ser un burro Con estos oscuridados fantasmas Iban como Pedro Por su casa Ten cuidado, Luigi Hay que ir hasta abajo Para O sea Aquí está el generador Jolín, en serio Simplemente hay fantasmas Por dos lados A lo mejor Puedes ir al generador Y encenderlas Falsa, falsa Aliento Hay algo aquí Ah, es un teléfono Ah, no era aquí No es aquí Lo del ahorcado Creo que es aquí Diga Que quién es Ah, no Diga Quién es Soy Bowser Soy Luigi ¿Eres Luigi? Oh, soy yo Si hubiese contestado Un espíritu No sé qué me había hecho Hay que estar atentos Creo que es aquí Que sale un rayo Y se ve al fondo La vista de Bowser El rayo ha provocado Un apagón Casi no sabemos qué hacer No nos da mucho Pero que mucho miedo A la oscuridad Te puedes ocupar tú Del tema de la luz ¿Cómo? No sabemos cómo hacerlo Esperamos que tú Sí, yo sí que sé hacerlo ¡Míralo! Lo he ahorcado Míralo otra vez Salto las veces Qué mala suerte Bueno, ahora recuerdo Recuerdo haber visto Un interruptor en el sótano Qué mal rollo Perdona que te pille así Majo Soy yo El profesor Perdona que te moleste Sé que solemos comunicarnos Con la Game Boy Horror Pero pensé Ya que está aquí Puedo probar un teléfono En fin Ya sabes que las ánimas Huyen de la luz Y se esconden en la oscuridad Pero escúchame bien Hay un fantasma Que yo de la galería Que solo se esconde En sitios muy, muy oscuros Es el tío Tristán Aprovecha que está suelto Ahora quizás sea La única ocasión Que tengas de cazarlo Creo que debería ser Buscarlo antes De usarlo en la luz Para ser un fantasma mayor Quizás eso sea muy cauteloso Según creo Tiene debilidad Por las salas con espejos Luigi Los fantasmas Están acercándose Donde estás Ten cuidado hijo Oh El problema es que ahora está oscuro Entonces se atacan Hay por todos lados Eso está cerrado Hay un montón Realmente da igual Porque tampoco te vas a pegar O sea Son una mierda Pero Ah Hay que eliminaros de verdad Oye Por favor Te juro que Parece que no funcione La mierda esta ¿Por qué? No sé No entiendo Ay de verdad Ah Se ha abierto Aquí No pues eso está cerrado Ahora no se ve el ahorcado Eso se ha visto antes Al menos no lo hemos pillado Quería verlo Por mí mismo Como cuando me pase El Mario Ah vale Cuando me pase El Mario Galaxy Uno o dos El uno creo que es De nuevo En la zona De los calderos De fuego Quiero mirar Para ver si está Los fantasmas Estos pequeñitos Los árboles Delgados Algo así se llamaba Jorín chaval Eso es un montón Venga hasta luego Había dicho Que el barano este Estaba en una sala Con espejos ¿Qué salas con espejos Conocemos? Aparte de Aparte de ninguna O sea No me acuerdo Donde hay salas con espejos Es una bola de bolos Uff No sé dónde hay salas Con espejos Habría como que mirarlas Todas ¿No? Bueno Tampoco hay tantas Puedo echar un ojo O sea Me suena a una sala Con espejo En la sala de baile No tenía un espejo gigante Esto no es un espejo No, eso no es un espejo Nada, no puedo Es incapaz Voy a ahuyentarlos Y ya está Que esto parece secundario ¿No? El varón ese A lo mejor es simplemente Un este secundario Una de espejos Tendría una sala Con un montón de espejos Es que la de baile Me sale Pero no Aquí viene solo un espejo Realmente debería Ir O sea, no caminando Sino en tal Aquí como no hay más luz Ni menos Está la misma de antes A ver Tiene que ser una sala Así alargada Calla Eche Pesado Esta Música pero no espejos Aquella Puede ser aquella Esta aquí a la derecha Chisto pesados Por eso es asustado Y no Nos ha comido la bomba Ah no Pues en la sala de baile No había espejos No sé por qué pensar Yo que sí En esta quizás Por Dios Pesados No Por favor Pero son los sustos Que se me albí Espejitos Esto es la cocina No hay espejo Alguno Estoy pensando Pero Allí no Allí no No creo que aquí Quedan por culo Al varón Azor Si lo supiese Pues que no lo sé Me da igual Al menos ¿En serio? Ah que el varón Tiene la llave Venga ya Que el varón Tiene la llave Tío ¿Y dónde están Las alas de espejos? Esa es la habitación De los chavales Estoy acordándome De memoria De ¿Dónde he visto Yo salas con espejos? Supongo que ahí ¿No? Supongo que es El primer piso De verdad O sea El primer piso Porque por aquí No he visto ninguna Eh ¿Puede ser aquí? Por favor Te lo juro No es claro Obviamente Me tenía que coger Porque hay 40 Es incapaz De coger a más de uno A la vez Ay Por favor No sé Tiene que ser cosa De los tiempos Pero Responde Raro Al segundo Exacto En el cual Puedes atraparlo Y no se te escapa ¿Ves? Es que Yo qué sé No tarda Absolutamente en nada Pero No sé Te he hecho mal ahí Espero que esté aquí El varón este Si no Si no estoy haciendo El canelo Estaba haciendo el canelo ¿Verdad? No está aquí Oh por Dios Eh A lo mejor Esto no O sea Esto lo llegamos a hacer Pero no pasó nada A lo mejor Le asustamos Y sale No Están todos iluminados Y no ha pasado nada No Ah no No están iluminadas Ah no Pero porque las acabo de apagar Estoy imbécil No pasa nada Oh por favor No era aquí Tampoco creo que sea Aquí Pues tengo la otra sala Con espejos Pues si no Yo no lo explico Eso es la lavandería Y no hay un solo espejo En toda esta partida Hemos estado Y no había ni uno ¿Cómo sé? Para empezar ¿Cómo sé? A ver Por aquí Ah por favor Me parece una mierda Que te obliguen a Que te hayan quitado La La llave Aquí no había espejos Aquí había cuadros ¿O no? No Aquí había cuadros ¿Y aquí puede ser? No tengo ni idea De acá de aquí Entonces No son espejos Oh por favor Ah Hola Buenas tardes ¿Cómo? ¿Cómo iba a saber Que ibas a quedar aquí En el vestido? No 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 ¿Qué? 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 Pero bueno Perfecto Sala con muchos espejos, no la sala con un espejo gigantesco que ocupa toda la pantalla, una sala con un espejito de mierda, un vestidor. Para conseguir una llave que ya tenía, no le hacía falta, me cago en la leche, a la acción de las luces, hombre no me digas que está ahí, por favor, me voy con esto. Ay, perdón. Ya por dios, que fantasma va a haber aquí, porque aquí todas las veces que intenté hacer algo no ha aparecido ningún fantasma, ah, ya está, este era todo el mal que había. Me cago en la leche. Se ha movido. Ah, por eso me marcaba. Vaya. Bueno, vamos a quitar el... Ah, mira allá abajo. Voy a quitar la bomba o lo que quede. Eso iba a decir. Al menos lo quitamos y así nos pita. Pues sí, se ha metido en una sala a la que no había ido, entonces sí que puede. Ah. No. Te lo juro, me quiero morir, me quiero morir. No soy capaz, tío, de pillarlos a la primera. No, no sé. Vale. Pues ok. Uh, eso es para subir, ¿no? Eso es lo que te subía al techo, creo. No. Ajá. Ajá. ¿Qué hace eso? ¿Qué llave? Ah, está muy lejos. Sí, es verdad. ¿Ves cómo te subía esto? Para qué? Ah, está muy lejos. Para absolutamente nada Para absolutamente nada Para molestar Qué bueno Pues si pone literalmente que está aquí Ah, vale No estaba dándole en el exacto En el lugar exacto No te vayas, por favor Que me va a tocar perseguirte Aquí no había dos No, no se ha escondido ya Ah, sí, está cerrado Bueno, pues hasta luego Mira, en la sala roja es donde todavía me ha quedado un bug Pero voy por aquí, ¿no? Pau Pasa que esto no va a ir a ningún lado Me falta un boss para poder entrar aquí Anda, hola Anda, unos guantes blancos Un bigotito muy mono Y unos zapatos blanditos ¿Cómo te has salido del cu... Espera un segundo Tú vas a ver verde Tú debes de ser Luigi Uh, ha habido un momento en el que me has vuelto loco ¿Cómo? ¿Que ya quieres que libere a Mario? Ya, ya De ninguna manera No pienso desprenderme de mi ornamento favorito Quiero que este Mario se quede donde está Oye, ¿qué llevas ahí? ¿La sección a 20 es 3.000? Oh, oh ¿Qué hacemos? Buena idea, camaradas Todos los bugs de esta zona Unid vuestras fuerzas ¡A por él! Tendremos toda nuestra energía Bu Echémosle de aquí Ah, bueno Ah, perfecto Bueno Hasta arriba del todo Me cago en la leche Uf Durísimo espectáculo este Me vais a hacer recorrer la mansión entera Porque esta puerta Por algún momento Esa puerta debería estar abierta Desde hace años Te lo juro Les costaba cero, ¿no? No sé Abrir esa puerta O sea Que, vale Que no estuviese abierta Al principio Espero que se pueda abrir enseguida Me ahorra tiempo No sé Supongo que para que El rey bu No te eche Tienes que eliminar Todos los bugs de la mansión Y si no te echa No tiene poder para echarte ¿Puedo correr en la cinta? ¿Ah, sí? No, a ver Ah, sí ¡Oh! No me lo puedo creer No puede ser, ¿verdad? Me quiero caer En la puta de oros No me lo puedo creer De verdad Esto acaba de pasar De verdad Esta situación La acabamos de vivir De verdad La acabamos de vivir Esta situación Me quiero pegar un tiro A los cojones De verdad De verdad De verdad Hemos vivido esta situación Jolín Que durísimo Pues si eso ha pasado así Imagínate la cantidad de No sé Entonces ya Todo es posible Puede ser que me haya dejado Casi infinitos Eh Llaves de sitios A los que no era obligatorio ir Solo había dinero En serio Voy bien, ¿no? Ah, sí Ah, está cerrado Pues ya casi había un boom Lleva un montón de rato Con 38 Hace un montón Desde que he pillado los bosses No he pillado más Aquí hay malos todavía Ah, sí Jolín, chaval Oye Pero, pero Pero es que Medio microsegundo, hombre No entiendo Será por la distancia A lo mejor estoy muy lejos Oye Claro Le das con la mitad Del rayito En el 2 está mejor Porque es cuando Tú le des a la A Entonces tú sabes exactamente Cuando le estás dando En el 2 Hombre En el 2 Pule mucho más El combate El 1 El 3 No sé cómo lo va a hacer Porque el 3 El 3 simplemente es apuntando ¿No? El 3 tampoco requiere La luz No, sí El 3 es con la luz No lo sé En el 3 lo que hace Es zanderar el fantasma De un lado para otro Ah, sí Era eso Boomerang 300 de vida Madre de yo 300 de vida Vete que persiga Este bicho Por toda la mansión No te metas ahí Que ahí no puedo entrar La sala de los teléfonos Es un concepto Que muchos Muchos Adolescentes De hoy en día No entenderán Ah, pero claro Ah, vale Sí que está ahí Digo, ya no está Oh, se ha ido Lo voy a pillar Hombre, que si no Primero lo pille Y luego hacemos lo que sea Este gambero lo pillo No te vayas A tu casa Tiene un montón de vida Este, eh Jolín Ah, perdón Son en los juguetes Qué tenebroso Qué guay Buenas tardes Mario Son un montón ¿Están escondidos? El caso es que están aquí Parados Los fantasmas Oye, para allá Que dejes de mirarme Si me quedo mirándole Mucho rato Qué guardia más larga Si no movemos un poco Las piernas Nos van a oxidar La llave La llave, la llave No sé Están ahí parados No puedo interactuar Con él Ni nada Este reloj No hace nada, ¿no? Es que no le puedes Tampoco pegar el reloj Ah, sí, ahora Tienen que sonar todos A la vez Sí Polín Que viene Se tiene que quedar Entre ellos ¿O qué? ¿A esponjear la manivela ¿O qué? Ah, sí Se la he quitado Esto es imposible Pillar la primera O sea Polín Si, no Ah, vámonos Ajá Pero ya le haré a los dos Pero no Pero no Pero todo desapareció Injustamente Pero ve Ahora Ven para acá Hombre Ahí Todo va bien Hasta que me echan Sin motivo Hala Para mí Ah, es un ascensor Ay, pero no quería Quería pillar algo Y el de la derecha Guardaba una llave Imagino Oye Por la derecha Decía la llave La llave A lo mejor tiene una llave De alguna sala aparte A ver No Nada Qué raro No, está al otro lado ¿Dónde? ¿Nani? What? Ah No brillaba Aburrío 300 de vida Me cago en la leche Todos van a tener 300 A partir de ahora 300 no es como Una absurda barbaridad Qué coñazo Verás en cuántas salas Se va a meter Pero bueno Ay, si será falsa Creo que lo más De molesto Esto no es perder vida Sino el tiempo Larguísimo Que tarda en recuperarse Lo has metido En la sala Donde esto Me cago en la leche Uff También me he quedado Hay un buque Que todavía no he cazado El de esta sala No lo he cazado O sea Está por ahí Dando vueltas Se ha escondido De verdad Otra vez No me gusta nada Cuando no No se sabe Donde está Pero tío Este imbécil Yo que Oh no Otra vez Me vas a hacer Dar la vuelta 80 veces Amigo De verdad La perecita Eh, jolín Qué angustia De verdad Algunas cosas De este juego Es que por favor No le he quitado Ni 100 Pues ahí no le quito O sea Solo vengo aquí Para traerlo Porque no le quito Vale Otra vez A buscarlo ¿Verdad? Me va a tocar otra vez Pues claro Como no es la sala De al lado Me quiero suicidar Ah no Hasta aquí No, por favor No te vayas Si no te vas Te guerré Se ha ido Es que se va Pero si no puedo tirar Si tiro de él Me voy yo O sea Con los bugs No puedes tirar A los bugs Simplemente les pillas Y el tiempo Que estés apuntándole Para los bugs No les pillas No tiras de ellos Se ha metido En la sala Donde no puedo llegar Me encanta Precioso Perfecto Maravilloso Uf Qué pereza De juego A veces Hace unas cosas Que da una pereza Tremenda Estos dos bugs Están los dos En las salas De la izquierda Me cago en la leche Los dos Con ciento y pico De vida cada uno Claro No tengo la llave No puedo ir Tendría que guardar Con un toad Porque como ahora Un boss chungo Me va a matar Y me va a cagar En la leche Voy a tener que repetir Ochenta mil cosas Pues claro Si además Los bugs Son tus puntos De guardado Pero bueno Pero bueno Nada No Sin capa de coger a dos Lo hice una vez Y ya Nada Incapaz Completamente Tenía cuatro delante No he cogido ni a uno Incapaz Yo no sé Lo que hago mal De verdad Te lo juro No sé Da igual Me está No sé Tiene algunas cosas Que uff El juego me gusta mucho La mansión está muy bien Lo que tú quieras Pero tiene algunas cosas Que uff No sé A lo mejor No me tengo que mover A lo mejor no me tengo que mover A lo mejor empiezo a tirar Antes de Generalmente siempre empiezo a tirar Antes de De atraerlo No No sé No entiendo Da igual Así parece va mejor Si empiezas a atraer Antes de De echarle para atrás Si Así parece va mejor No sé Si empiezas a todos Uno a uno Pero bueno No Espera Ven para acá Hombre Puedes haber puesto abajo Te gustaba Cero necesidad De hacerme subir Ahora ya todo es la perecita El juego Mira la luna ¿Dice algo la luna? Lo de ponértelo aquí Solo era para tener Un plan de la luna Mira Por fin voy a poder Cazar esos dos bus La metro Me tiene que quedar nada Pero vamos Una hora y 46 Así que seguramente Lo deje Lo deje pronto Y haga un último episodio Pasándomelo Porque si no Va a ser muy largo No sé Me está Es como súper guapo Pásamelo en dos juegos O sea en dos vídeos Ah hay un espejo ahí Tengo pocos lingotes Del otro lo que quieras Pero lingotes pocos Oye Suicidio Con el tío Ahora mismo Ah Está en vida O golpean El se me ha pillado Oye 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 Vale. Obviamente. Oh, por favor. Es que me van a pegar estas. Esta también. Ya decía yo. Ay, pero si me va a pegar este aquí no puedo hacer nada. Oh, me he salvado. Literalmente él ha aparecido delante de mi linterna. Igual no tiene sentido. No debiera. Ay, todavía quedan. Me acaban muriendo al final, eh. Hola. ¿Me ha quedado por ver alguna estatua? No están todas vistas. Ya me han pegado todas, gracias. Ah, no. Falta esta. Ahora, pégame. Muy injusto, eh. Porque no puedes evitarlo. Pero bueno. Ahí se pilla un bu y guardo, tío. Ah, que eso es abajo. Jolín. El de al lado. Bullicioso. Este es nuevo. No tiene tanta vida. No tiene tanta vida. Aquí va a durar nada. Se va ahí enseguida. De verdad, necesito pillar a este fantasma. No me puedo creer que sea igual. Si es lo que te digo. Si aquí realmente el bug no tira de ti. Simplemente es pillarlo hasta que se desapareja. Entonces, tirar hacia ti. Lo único que haces es echarlo hacia arriba. El rayo. Pero se va si le da la gana. Ala. A lo menos guardamos ahora. Ala. Guardao. No me ha quedado otra de la sala. Sí, esa es ahí. Pero algunas siguen en rojo. ¿Por qué? Si te lo dan es por algo. Eh, tú. El del becote. Sí, tú. ¿Qué? ¿A te gusta mi colección de vasijas? ¿No te parece alucinante? Ah, no. Pero no te voy a permitir. Es que las veas así. Sin más. No, no, no. Ni te sueñes. Si quieres vivir mis vasijas, te da que supera una prueba. Pues comencemos. A ver cuántas veces me congelas con ese hielo, chavalote. Si me cogeras siete veces, ganas. Es un buen número, ¿no? Pero si pierdes, hay otras cartuberías. Bueno, desenfunda. Todo espera que... Eso te iba a decir. Todo espera que salga, ¿no? ¿Ha funcionado? Sí, imagino que sí. No es complicado. Lo estoy haciendo bien. Se acabó. No sé cómo me has hecho. Me has pillado siete veces, chaval. Pues si te has parado a las siete, amigo. No me puedo creer. No sé cómo he podido perder. Oye, bigotes. Te has quedado los colores. ¿Por qué no te quedas encerradito en una vasija? Vaya. Ah, me va a tirar más hija mientras tanto. Vaya, hombre. Me ayuda, ¿eh? Ojalá, no el champiñón. Ah, casi lo he pillado la primera, tío. Pero es que ahora mismo es con una perla grande menos, tío. Sin motivo. Ay, mi Dios. Ay, mi Dios. Oh. ¿Apas están en todas? Te lo juro. ¿Qué pasa? No vale. Pero, claro, se falta. El bus de esta misma sala y el otro era el bus de la otra. No, eso solo tenía una. Lu, lú, pobre. Es que tengo que buscar a dos. En serio, han vuelto a poner la maza en posición. No entiendo la gracia del aburreo este. No es aburrido. Es aburreo. No sé, dice algo del tiempo, de noticias. No sé lo que dice. Amigo, no te da tiempo a esconderte, ¿eh? Pero bueno, ya muérete, ¿eh? Me quiero pegar un tiro. Piarle estos últimos buses es un infierno, ¿eh? Además, la sala no ayuda nada. No me lo puedo creer. Se ha metido... Ah, uno. Le he quitado uno. Tenía 17 a 16. En los pasillos es una vergüenza esto. Sí, sí, tú a la dame, pero me tomamos la leche. Tú has dos probas a cazar 50 bus. Cuando los primeros le quitabas en 10 y estos otros a 300 cada uno. Hombre, por favor. ¿Por qué siguen en roja estas salas? ¿Sigue habiendo bus por aquí o qué? Es que puede ser que me quede uno por aquí perfectamente. Mira, aquí hay uno. No sé cuál. Pero bueno. El lugo de este. Ya digo, el juego es buenísimo, pero tiene algunas cosas que son la perecita, ¿eh? Porque esto es imposible hacerlo bien a la primera. O sea, un bug de 300 no lo pillas a la primera. Se te va a ir de sala. No, por favor, no te vayas. Me cago en mí. No te vayas, no te vayas, no te vayas, no te vayas. No te vayas, no te vayas. Me cago en la perecha. ¡Ay, Dios! ¿Qué he dicho? No me he enterado. Sigue poniendo que aquí falta... O sea, está la sala en rojo. Bueno, tenemos la llave del sótano. Otra vez. Hay que ir hasta abajo del todo. Porque este juego no tiene ningún tipo de reparo en hacerte ir de un lado para otro como un mono. Así que vamos para allá. Estas plantas habrá que regarlas a lo mejor también. Si las riegas te darán algo. Pero no tengo agua, así que me da igual. Me jodan la llave esta. Es que yo, como los bunos obligatorio, al final me he quedado con menos de 50. Cazaos, me he enfado bastante. Se ha bajado el todo. Ah, sí que puedo ir por abajo. Entra por aquí. Bueno, si hay un espejo. Que ese es también el problema. ¡Ay, si había un espejo en las alas armaduras! Es para matarme a mí también. Aquí no había nada. Ah, ¿en serio? Volveré a limpiarlo todo. A lo mejor no. Esto estaba esto. Pájate que volviera a limpiarlo todo. Literalmente será su única función. Por favor. Son fantasmillas. Uno ha durado mucho más que los otros. Oye, por favor. Se puede tener tan poca vergüenza de mí a esto. Me cago en la leche. Me voy a morir. Solo quiero el corazón, por favor. Vaya, pues no me lo hago. No hay para mí. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¿Hay alguna en esta sala? ¿Cómo va esto? Bufón. 300 de vida. Muy cómodo. Venga, hasta luego, bufón. Esto me da daño, ¿no? Ah, no, ni siquiera puedo pasar. A los bullies puedes congelar o algo. No. No vale para nada. Bueno es saberlo. Al menos lo he intentado. Es que da igual que lo tengas como súper pillado. Si se va a ir. Se va a ir, sí o sí. Soy de la sala a la que no tengo acceso, ¿verdad? No. La única es la que no tengo acceso. ¿Para qué? No eches, vale venir aquí. No me han dado nada, ¿no? ¿Dónde estás hablando en serio de esto, tío? Ah, la cascada. ¿No? Me dan hielo. No sé, no entiendo. No me han dado ni llave ni nada. Por aquí no parece que pueda pasar. Tenía para invisible en realidad. Esto no se congela. Las cañerías tampoco. No entiendo. No llego ahí, o sea. No sé, tío. Parece como que tendría que ir desde allá, pero no puedo cruzar. Y no puedo hacer un camino de hielo, ¿no? Esto no... Ah, pues sí. Era lo más lógico. ¡Ole! Otra llave. Tengo que pedir a un buh para guardar, porque si no me voy a morir. Estoy fatal de vida, la verdad. Tío, si voy a un espejo, me voy, ¿eh? Si voy a un espejo, me voy alto alto. No sé dónde espejos. ¡Ah, espera! Si voy aquí, a lo mejor me... Diez de vida. Este a dos. A lo mejor me abre el tío este. También te digo que guardar a dos de vida es lo peor que puedes hacer, ¿no? Porque... No me lo puedo creer. No me lo puedo creer que me ha pinchado. No me lo puedo creer. ¿Cuándo es la última vez que he guardado? ¿Cuándo ha sido el último buh que he pillado? ¿Cuándo ha sido el último buh que he pillado, tío? ¿Cuál ha sido el último buh que he pillado? No está aquí abajo. ¡Oh, Dios! Ni siquiera ha entrado a esa sala. Llevamos dos horas y cuatro minutos. Lo vamos a dejar aquí. En el siguiente episodio terminamos. Y así hacemos tres. Porque ahora mismo estoy bastante piseado. Bastante cansado de este juego. ¡Hala! Vamos a dejar aquí. ¡Hala! Un saludo y hasta la próxima. ¡Adiós! ¡Gracias!